La empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en Guaymas, Pasa, anunció a través de su gerente Armando Jordán Madrid la suspensión a partir de este viernes de las rutas de recolección en las comunidades yaquis como Potam, Bicam y Guasimas. En conferencia de prensa, Armando Jordán Madrid señaló que desde el 1 de mayo fue reducido el servicio de recolección de basura, suspendiendo la operación de tres unidades, las cuales afecta a 40 colonias de la ciudad en el sector norte, centro y sur. A partir de este viernes, el área rural se sumará también a las colonias y sectores afectados, por lo que solamente 30 sectores están siendo atendidos por parte de la empresa. El gerente de Pasa señaló que para poder operar de manera normal se requiere por lo menos del 50% del adeudo total, que sería aproximadamente de 10 millones de pesos, cantidad con la cual el ayuntamiento no cuenta. El adeudo del municipio asciende a un poco más de ocho meses de cartera vencida, lo que ha repercutido de manera importante en la operatividad de la recolección. Esperamos que el ayuntamiento y la ciudadanía comprendan la situación por la que estamos pasando en estos momentos. Estamos abiertos al diálogo, siempre nos hemos caracterizado por mantener una actitud receptiva. Estamos conscientes de lo difícil que puede ser ponerse al corriente con los pagos o con la deuda que tenemos ahorita. Sin embargo, invitamos a las autoridades a un acercamiento para negociar la forma y un plan de pagos. Es difícil y se entiende, dada la situación económica que está atravesando el municipio de Guaymas. Y no estamos en la postura de que nos paguen los 20 millones de pesos de primera instancia. Lo que estamos solicitando es un recurso para destrabar los créditos que ya tenemos cancelados también nosotros y poder seguir brindando el servicio. Esto respaldado con un plan de pagos posterior a ello. Para reiniciar el servicio, te digo, por nuestra parte, pues sería lo más apegado a la deuda total. Un monto total, a lo mejor un monto negociable, digo, tendría que verse, es la cuestión de un 50%. No sé, a lo mejor un 40%. Es que tiene que ser el monto y la negociación o el respaldo a los pagos. Porque si tú me dices, oye, yo te pago, te voy a dar 5 millones de pesos y dentro de 15 días te voy a dar el resto, pues es muy diferente si me dices, oye, te voy a dar 10 y te voy a dar uno cada mes aunado a lo deuda. No sé, es que tiene que ir parte de un complemento. La presente administración recibió un adeudo heredado en este servicio de 13 millones de pesos y a siete meses y medio de trabajo ya se deben poco más de 20 millones. Esto porque no se ha cumplido tampoco con el pago total de la mensualidad. El municipio paga aproximadamente 1.300.000 pesos en recolección y entre 600 y 700.000 pesos más en transportación y disposición de la basura en el relleno sanitario. Por lo pronto, las comunidades de Potam, Bicam y Guasimas no contarán con este servicio a partir de este viernes. Alex Jiménez en la cámara para Radio Visa TV, Carmen Ruiz.